Se va el mejor héroe del juego Dime que el da Jejeje, hoy este güey Es que si Ehh, claro Problado Lloros, salió el ron Este para atrás, ya, van a llegar a mutis Ana, pero me puedes curar 3 pesos, bro No, verdad? No van todos Aguacheo, no vas a ser solo güey Esta uno, esta uno El Cierdigo, el Lucio Echko lleva tiro Echko arriba Echko guarda Echko guarda Echko guarda Echko guarda Echko guarda Es que los he escuchado por la derecha ¿Dana el Sigma? Si no me duerme No, Lana la mate yo No, 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 no Ya me empujaron Me empujaron Dale Echko Dale Echko Ya, ya se muere Jueguen Más precavidos Usaron todas las pinches ultes No mames Oye dice más Che ¿Cuál es Cheo? A ver si cargué el Cheo al Chile Jueguen Hola Juan Hola Muerta Que buena we La neta we No se como aguantaron ustedes dos eh la verdad Ya estamos bien tocadas Yo creo que se bajó esta una ¿Me echas una curita atrás? ¿No lo hace mucho? No No, porque trae a la Merzu pegada A ver si los giles se quedan con... Voy a intentar flanquearle ese Voy a intentar matar a uno Vale vale El Jueguen está arriba, Marco El Jueguen está arriba, Marco Por favor no Muerto del alcance ¿Sabes la tía que hiciste wey? Una mamada Aguanta Marco, te juro, te juro No voy a hacer dos niñas, te juro Fue buena aguas con la pantalla Fue buena grabada Fue buena grabada Sí, 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 sí Ya, ya Buen agua ¡Ay! 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 Buen agua Buen agua Buen agua Buen agua Buen agua